Después de desayunar De día cruzáis, trabajáis y os saludáis De noche bebéis y lloráis y cantáis Domingo los niños y os sostienen Cuando todo se os acaba Cuando el fuego se os apaga Y luego están ellos dos Y luego están ellos Y luego están ellos dos Y luego están ellos Pasan dos veces al día Aun con la mano cogida Él va un poco más lento Y ella le habla hasta la esquina Ha llegado la onda de la vida Y ella le habla hasta la esquina Hay un chico en la puerta Dice que hay una fiesta Que es tan buena la orquesta En la Plaza Mayor Y yo iré al mar A tu paz Será una película La película o la Yo me quiero escapar Con alguien como tú A Barcelona Dice que hay una película ¿Se te mata? Sé tu me Gracias.